Hablemos sobre el último parche que ha tenido Honor of Kings y es que sí, yo sé que lo estoy subiendo como una semana después pero este es un formato que quiero estar implementando a partir de ahora en todos los parches de Honor of Kings y en toda la información que esté compartiendo de este juego entonces quiero que por favor ustedes me dejen en los comentarios todo el feedback que puedan, que me compartan toda la información posible que me digan si les gusta, si no les gusta, que podría mejorar, que no podría mejorar y al fin de cuentas esta es una primera prueba y tocará ir viendo cómo es que lo voy desarrollando a partir de ahora pero digamos que vamos a estar haciendo un video analizando el parche primero y luego un video resumiendolo para que así todo mundo lo pueda tener, la gente que viene a lo rápido y la gente que sí que quiere profundizar un poquito más entonces dicho todo eso vamos a empezar a hablar sobre todo lo que tenemos para esta temporada número 7 en nuestra región y vamos a empezar a hablar sobre el resumen de lo que ha venido han ajustado el mapa, han ajustado personajes, añadieron un nuevo modo de juego que ojo va a estar viniendo otro pero de ese ya hablaremos cuando llegue y también llegó el cambio de Season entonces para hacer un resumen rapidísimo sobre qué llegó en el mapa ahora el mapa va a incluir un angelito, un gasparín en la zona superior del mapa, en la top lane el cual una vez que tú lo eliminas además de obviamente beneficiarte con oro y con experiencia también va a desbloquear el portal, ese portal que te puede teletransportar a cualquier otra parte del mapa bueno ese portal es el que se va a poder desbloquear una vez que eliminen a este fantasmita al fantasmita lo puede eliminar cualquiera de los dos top laners entonces es importante que sepas que aquí ahora sacar la prioridad en esa línea es importantísimo puesto que vas a poder no solamente eliminar al rival sino que obtener ese bonus por el fantasmita y también poder rotar entonces por ahí puedes ver que es importante en los momentos que no seas tan pasivo en la top lane y que en cambio sí que busques el duelo y obviamente que lo ganes además de eso en la top lane se ha añadido unos beneficios en el pajarito que sale justamente en la zona de los tiradores ahora este pajarito va a darte un bonus de oro y de experiencia a ti o sea a la persona que le dé el last hit y también le va a estar dando a todo el equipo un bonus de oro con lo cual este bonus va a ayudar a que todo el equipo tome ventaja y que la partida se vaya decantando en favor de tu equipo desde los primeros minutos ¿esto qué significa? ¿esto significa que ahora el soporte tiene que ir como niñera del ADC, etcétera? no, la realidad es que con esto lo que se busca es que los ADC no sean tan pasivos y que al mismo tiempo por tener que jugar de una forma más agresiva los junglas los estén priorizando ¿a qué me refiero con esto? bueno, básicamente lo que busca la gente de Hawk es que ahora en lugar de que el jungla vaya a gankear la top lane o quiera gankear primero la mid lane vaya directamente a la línea del dragón además de eso exactamente lo mismo y ahora el mid y el support después de limpiar la primera línea roten directamente abajo y al mismo tiempo que ahora el ADC no se quede bajo torre todo el tiempo y que trate de pelear por ese pajarito entonces considerenlo la forma correcta de jugar ahora es que sean agresivos las dos líneas finalmente para terminar de hablar sobre los cambios que hubo en el mapa también vamos a tener que ver a los minions una vez que tú terminas de tumbar todas las torres van a ser muchísimo más agresivos o sea que ahora los minions van a tener más vida van a tener más daño y te van a cambiar a los minions de rango directamente por ballestas lo que significa que van a aguantar más y que van a pegar bastante más aproximadamente le subieron en mil la vida y bastante el daño a todos los minions con lo cual vas a darte un poquito a la idea de que ahora el hecho de tener que pelear bajo torre una vez que te están tomando todas las torres va a ser importantísimo o sea vas a tener que defender tus torres lo máximo posible y mínimo mínimo debes de quedarte con una torre para que la partida no se decante en favor del equipo rival ¿por qué han hecho esto? bueno la misma gente de Hawk lo que ha dicho es que pues prácticamente son medio mencitos los jugadores entonces a pesar de ir en ventaja no consiguen terminar las partidas y terminan perdiendo las partidas si esto es algo que a todos nos ha pasado que jugamos y jugamos y peleamos y peleamos y matamos y matamos pero nunca ganamos la partida bueno la gente de Hawk ha detectado este problema y para tratar de combatirlo o de afrontarlo han hecho esto ahora mientras los minions presionan una vez que tumbas de todas las torres tú vas a tener toda la libertad de poder ir a hacerte objetivos o sea no te quedas frente al enemigo viendo si es que te matan o no sino que ahora lo que tienes que hacer es dejar que los minions pushen y en cambio tienes que irte tú a hacer algún objetivo para ya cerrar esa partida entonces considérenlo a partir de ahora además de eso también tenemos cambios en los personajes les voy a estar poniendo yo imágenes con las cuales espero que ustedes sepan de qué trata el cambio de cada uno de los personajes pero al mismo tiempo que les pongo las imágenes yo se los voy a decir todo de la forma más resumida posible para que así si tú lo quieres leer puedes pausar el video o sacarle captura o ir a la página oficial pero mientras yo únicamente te voy a decir el resumen de en qué consiste cada uno de estos ajustes vamos a comenzar hablando de Menki al cual le mejoraron especialmente tenerle a partir de la vida y la defensa física base o sea que vas a poder gankear con mucha más facilidad en los primeros minutos de la partida también tenemos los ajustes a Charlotte que básicamente lo que hicieron fue bajarle la dificultad no hay mucho más que decir realmente lo único que hicieron fue bajarle la dificultad en sus habilidades en el caso de Ganymo sí que también le bajan la dificultad pero esto lo vas a notar especialmente si es que ya lo habías jugado antes te quedabas sin habilidad ahora no te pasa eso en el caso de Yao también mejoraron su aguante su resistencia tanto física y también sus cooldowns lo mismo le bajan un poquito la dificultad y le mejoran el aguante en el caso de Ukiyo lo que hicieron fue modificarlo para que ahora pueda ir a la top lane y se parezca más al Ryoma de Arena of Valor entonces consideren eso los que eran main Ryoma el personaje ya va a estar un poquito más orientado que se vaya a la top lane que vaya menos a la jungla y que pueda enfrentarse a cada vez más personajes en esa posición en el caso de Garo lo que mejoraron fue un poquito sus funciones en la línea no hay mucho más la segunda vida es lo único que le hicieron mejorarle un poquito más la fase de líneas en el caso de Dolia le quitaron el empuje que tenía en la primera habilidad esto para que ya no sea tan molesta y también que sea más fácil gankear a pesar de tenerla en frente en el caso de Yao Chan lo que podemos ver es que le mejoraron un poquito la curación en late y que le ajustaron los cooldowns ahora los cooldowns van a depender de los impactos que genere en el caso de Maishirano y lo que hicieron fue bajarle la dificultad como lo hacen ahora cuando pegues habilidades vas a gastar menos energía en el caso de Augran fue que le bajaron un poquito el ataque físico pero no se nota absolutamente nada sigue estando increíblemente fuerte este personaje además de eso también tenemos los cambios en Hanshin que lo que hicieron fue mejorarle un poquito las capacidades defensivas y la estructura de daño en late esto lo hacen para que el personaje pueda gankear desde los primeros minutos en el caso de Yu Juan lo que hicieron fue mejorarle los visuales o digamos que los efectos especiales que tienen las habilidades se los mejoraron porque prácticamente la gente no los veía y finalmente el personaje más modificado ha sido Daciao este personaje lo que le han hecho es algo bastante drástico y es que le hicieron algunos cambios en las habilidades a manera de que este personaje se pueda llevar con más libertad en la mid lane y que si sigue siendo un buen soporte pero ahora en la mid lane es muchísimo más fiable además de eso vamos a pasar a hablar sobre una de las cositas que ya les dije que fue el nuevo modo de juego PVE con este nuevo modo de juego si tú lo completas te van a dar acceso a la skin completamente gratis de Lady Shen si el juego es de preferencia en equipo o sea tienes que jugarlo acompañado en stream lo he tratado de jugar un poquito para que la gente pueda completar el evento pero la verdad es que si te tomas tu ratito yo creo que con unas dos horas tres horas que tú le dediques probablemente lo puedes terminar pero repito tienes que dedicarle un buen rato a este juego la skin es gratis pero la verdad es que el juego me ha parecido bastante entretenido y yo si que lo recomiendo incluso si no te dieran una skin y ya para finalizar con este parche lo último que tuvimos en cambios fue obviamente el reinicio de Season entonces chicos ya les he subido dos videos sobre el tema de el parche un video en el cual nosotros analizamos exclusivamente todos los cambios en los personajes y un video en el cual resumimos todo lo que los desarrolladores nos han dicho que han traído y algunos cambios que van a estar viniendo recuerden que esta semana tenemos tier list y que esta semana también tenemos el notihoc entonces quédense pendientes espero que les haya gustado este video recuerden por favor apoyarme diciéndome que les gustó que no les gustó que está bien que no está bien para este formato y ahora sí sin nada más que decir nos vemos en el próximo video chau